Instituto Mexicano del Transporte Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Elsa Morales de la Unidad de Sistemas de Información Geoespacial. Bienvenidos al Seminario IMT con el tema Plataforma Geoespacial para la Gestión de la Infraestructura del Transporte. La presentación tiene tres secciones. Primeramente les hablaré de algunos antecedentes en los que les voy a mostrar una breve revisión sobre conceptos, definiciones y algunas tecnologías que nos permitieron integrar y estructurar una metodología para publicar información georreferenciada del transporte a través de lo que denominamos Plataforma Geoespacial. Y ya en una tercera sección voy a mostrarles algunos de los productos y de los resultados que hemos obtenido con esta plataforma. La Unidad de Sistemas de Información Geoespacial cuenta con una historia de evaluación de tecnologías y de identificación y adaptación de las mismas en lo que es el sector transporte. La geointeligencia aplicada al transporte como una de las líneas de investigación de la UCI propone actividades científicas de investigación básica y aplicada que resulten de utilidad para los responsables de la toma de decisiones en la SICT y que estos tengan información, procesos y métodos que coadyuven en la administración y la operación eficiente de la infraestructura para el transporte. Algunas de estas tecnologías como pueden ser los sistemas de posicionamiento global, los sistemas de información geográfica, la percepción remota, la cartografía digital, el análisis espacial, los datos masivos y actualmente los vehículos aéreos no tripulados son tecnologías que han sido y actualmente siguen siendo objeto de estudio de esta unidad para su aplicación en nuestro sector. Y derivado de que todo en el espacio, cualquier objeto tiene una posición, unas coordenadas geográficas, su representación de estas coordenadas, de esta posición en un mapa resulta ser el mecanismo más adecuado para organizar y visibilizar esta información. Primeramente son datos que luego convertimos en información ya de utilidad. Y una de las herramientas que nos permiten desplegar estos datos georreferenciados son los sistemas de información geográfica, los cuales se componen de diferentes elementos como lo son software, hardware, diversos procedimientos y los mismos datos. Anteriormente, estos procesos, desde la captura hasta el almacenamiento y desplegar la información solo era posible si se contaba con software especializado y con hardware de determinadas características. Actualmente, gracias a los avances en la tecnología, sobre todo en lo que se refiere a la tecnología de internet y a que ya hay un gran número de satélites y de sensores remotos y también de la aparición o del desarrollo de software de representación de información geospacial como lo es Google Earth, se ha abierto un gran número de posibilidades en lo que son los campos en los sistemas de información geográfica. Y esto nos ha llevado a una evolución de los sistemas de información geográfica que antes solamente se podían trabajar desde un software de escritorio hasta lo que se ha denominado el SIG en internet o SIG en web. Esta posibilidad de tener ya los datos a través del internet o de realizar consultas, de adquirir información, de publicar o de transmitir los datos de una manera más simple, podrá decirse, ha sido todo un avance en lo que son los SIG. Algunos de los beneficios y de las características que tienen los SIG en internet o mostrar la información en internet es que el alcance de la información que publicamos es global. Lo que publicamos hoy aquí puede ser consultado desde cualquier parte del mundo, podremos decirlo. Y esto nos posibilita tener un gran número de usuarios y también que puede ser la consulta multiplataforma. Prácticamente desde cualquier dispositivo podemos consultar información geospacial a un bajo costo si se trata de crear un SIG en web y también después de acceder o de consumir estos servicios. La facilidad para el usuario final o que es fácil de usar los sistemas, las aplicaciones son cada vez más amigables y la actualización tanto de información como de las aplicaciones es más frecuente. Y en cuanto a las aplicaciones, contamos con diversidad de áreas de aplicación o del conocimiento en los que los sistemas de información geográfica en web están teniendo una gran oportunidad de uso. Pero en nuestro sector específicamente, para la SCT resulta de gran importancia contar con información precisa y actualizada sobre lo que es la localización y las condiciones de la infraestructura para el transporte. Por ejemplo, la ubicación y georreferenciación de carreteras, de puentes, de señalamientos y de otros elementos de infraestructura, de otros modos de transporte. Así también lo que tiene que ver con la publicación y la representación cartográfica de otros conjuntos de datos, tanto geospaciales como alfanuméricos. Tal es el caso de los datos viales y de la información de capacidad y niveles de servicio. La representación cartográfica de esta información permite el conocimiento oportuno y permanente de la situación que guarda la Red Nacional de Carreteras y asimismo es fundamental para analizar y examinar su interrelación con los demás modos de transporte. Y para el conjunto de datos que integra la Red Nacional de Caminos, su publicación y su visualización en internet es incluso un mandato que está establecido en el Diario Oficial de la Federación después de que esta información, este conjunto de datos, se declaró como información de interés nacional el 6 de octubre de 2014. La Red Nacional de Caminos es el resultado de un esfuerzo interinstitucional entre la SCT entonces, ahora SICT y el IMT y el INEGI. Y es la representación cartográfica, digital y georreferenciada de la infraestructura vial del país que tiene muy alta precisión y con gran escala. Y bueno, estos han sido como los antecedentes, la historia de proyectos que hemos desarrollado en la unidad y la información que nos interesa que sea visualizado, que sea potenciada a través de la representación cartográfica en web. Y esto nos ha, con toda la experiencia que hemos acumulado a través de proyectos en los que hemos realizado evaluación de software y de diversas aplicaciones, esto nos ha permitido integrar todo un conjunto de herramientas de software y configurar una serie de procedimientos y metodologías para publicar información en internet. Primeramente voy a describirles un poco todo lo que es, lo que compone la integración de software de nuestra plataforma geospacial. Primero, tenemos una primer capa de, un primer nivel de software que es, un servidor de mapas y en este, para este nivel utilizamos el software GeoServer y un servidor web que en este caso utilizamos Apache Tomcat. Y en lo que es la capa de los datos o la base de datos para integrar todo el conjunto de información de los diferentes, que tenemos de diferentes fuentes, utilizamos el manejador de bases de datos PostgreSQL junto con el, junto con PostgreSQL, que es un complemento que nos permite manejar la información o el componente geospacial de la información. Y en cuanto a las herramientas web, para el despliegue ya en gráfico, en pantalla de los datos, utilizamos herramientas como es HTML y principalmente la librería OpenLayers, que nos permite la personalización de cada una de las capas de datos, que pueden ser de diferentes geometrías y asimismo hojas de estilos y tecnologías como Ajax o JQuery para realizar consultas a la información que tenemos almacenada en la base de datos. Esta es la, como la plataforma de software, pero para llegar a publicar una capa de información, lo primero o el primer paso que tenemos que realizar es toda una etapa de preproceso de los datos que vamos a publicar. Es decir, la información mayormente nosotros la manejamos en formato shapefile, que es un formato ya estándar para manejar datos geospaciales, pero la información también la podemos obtener en tablas alfanuméricas. Entonces, lo que primero hacemos es realizar todos los procedimientos geospaciales, ya sea de intersecciones, asociación de información, para tener esos datos listos y pasar a un segundo nivel en cuanto a nuestro método de ya integrar esa capa de datos que ya está lista en un sistema coordenado específico y llevarlo a nuestro almacén de datos o a nuestra base de datos en PostgreSQL. Una vez que tenemos ya los datos almacenados en la base de datos, desde el servidor de datos geospaciales, realizamos toda una serie de configuraciones que son necesarias para poder tener en pantalla la información visible de una manera que sea entendible y que sea atractiva para el usuario. En GeoServer nos permite personalizar la información para los diferentes tipos de geometría, tanto para líneas, puntos y polígonos, podemos asignarles mediante capas de estilos, podemos asignar y personalizar por colores y esto nos va a ayudar a que nuestra información sea más clara una vez que ya llegamos a la cuarta etapa que es ya el despliegue de esos datos a través de una aplicación web. Todas las capas de datos en el servidor de datos geospaciales GeoServer se publican utilizando servicios web o conocidos en nuestra área como WMS o WebMap Services. Y a continuación voy a mostrarles algunas de las aplicaciones en las que hemos tenido participación y que hemos desarrollado y que hemos utilizado para todo lo que es el despliegue cartográfico de datos. Primeramente voy a mostrarles algunas imágenes de una aplicación que desarrollamos para visualizar datos que se fueron generando durante la contingencia sanitaria por el virus SARS-CoV-2 que causa COVID. Entonces en 2020 cuando inició la contingencia empezaron a surgir algunos datos sobre municipios con restricciones a la circulación. Esta información y a petición de la Dirección General en ese momento nos solicitaron realizar esta representación de esos municipios y ese fue el resultado. Entonces lo que hicimos fue generar la información y así que poner o marcar en el mapa los municipios que estaban siendo o que estaban teniendo estas restricciones a la circulación. La información principalmente la obtuvimos de asociaciones que estaban como llevando el registro de esta información. Una de ellas fue la Asociación Nacional de Transporte de Pasajeros y la otra fue la Canapá. Y bueno, las imágenes corresponden a las últimas, la última representación que hicimos con la información que obtuvimos de estas asociaciones. Posteriormente estuvimos dando seguimiento a lo que fue el semáforo de riesgo que emitía o que publicaba la Secretaría de Salud y cada vez que se hacía una actualización del semáforo realizamos una actualización de nuestra capa de este semáforo. Y asimismo fuimos haciendo semanalmente un seguimiento y una actualización a nivel nacional por municipio de los casos confirmados. y pues todo esto fue realizado para este visualizador de datos COVID. Otro de los proyectos en los que hemos utilizado esta plataforma de representación de información geospacial es en este proyecto del programa de pavimentación de caminos a cabeceras municipales en Oaxaca. Este proyecto o este visualizador fue una colaboración que hicimos para un proyecto encabezado por la doctora Luz Angélica Gradilla en el que además de mostrar la información de estas obras y ver cartográficamente en dónde se estaban realizando estos trabajos de pavimentación, también se asociaron esos datos a información estadística de la participación de las mujeres en estos trabajos de pavimentación que se están realizando en este programa. Para este visualizador se incorporó una herramienta de selección en la que se permite visualizar de acuerdo a la elección del usuario cada obra y consultar los datos asociados a cada camino que se pavimentó. Y bueno, ya está por liberarse también una segunda fase de este visualizador en el que la interfaz ha sido mejorada para que nuestros usuarios tengan como una mayor facilidad de interpretación de los datos. Y una de las aplicaciones que es de gran interés para nosotros es la visualización del conjunto de datos de la Red Nacional de Caminos en su versión 2021. En este visualizador o en esta interfaz lo que es el inicio de un desarrollo que pretendemos llegue a convertirse en un tablero de control o dashboard en el que nuestros usuarios tengan la posibilidad de ir cargando capas de información de acuerdo a su interés de consulta pero que se vaya visualizando además otros datos como son estadísticas, en este caso, de la Red Nacional o de la Red Vial a nivel nacional podemos visualizar las estadísticas de longitud por el tipo de administración de toda la Red Vial. En este visualizador nuestros usuarios pueden navegar por la información que está clasificada o que está simbolizada en el caso de la Red Vial por tipo de administración ya sea federal, estatal, municipal, puede visualizar y consultar la información asociada a todas las vialidades que son registradas o que están registradas en la Red Nacional y también los caminos no pavimentados. Las vialidades o las carreteras de cuota y también el resto de capas que componen el conjunto de datos como puede ser todo el conjunto de localidades cada una tiene conectividad con la Red Vial las plazas de cobro que se ubican sobre la red de cuota marcas de kilometraje, puentes, estructuras o que son, o en esta capa de información pueden encontrar estructuras y túneles y sitios de interés clasificados por, de ubicación o instalaciones de transporte hasta sitios de interés que pueden ser lugares turísticos. También tiene, bueno, se integra una capa de rutas de transbordadores y como les comentaba esta información, toda esta, tiene conectividad lo que permite utilizarla para realizar cálculo de rutas y para ir de un punto a otro en el país. Asimismo, integramos otras capas de información que también pueden ser de gran utilidad al momento de realizar análisis espacial como son la capa de infraestructura ferroviaria en este caso la tenemos simbolizado o realizamos la simbolización por concesionario de infraestructura o la ubicación de infraestructura de portuaria y de los aeropuertos. También se incorporó una herramienta para visualizar la información por estado o para realizar despliegues automáticos por un estado de interés de nuestros usuarios y también la descarga de los datos por estado ya que era una solicitud recurrente de nuestros usuarios que al momento de descargar el conjunto de datos completo ellos solo querían ver o tener los datos de la red vial de un estado en particular y descargar toda la red nacional ya representa en volumen de archivo ya es más de un giga de información y ya son más de un millón de registros los que componen la red vial que incluye la red nacional. La descarga de datos también se puede realizar por estado. El formato de archivo en el que se descarga es en shapefile aunque se descarga comprimido en formato simple. Y al momento cuando el usuario está navegando por la aplicación y consultando un estado en particular la tabla de datos, de estadísticas y la gráfica que muestra los datos del total de kilómetros que componen esa red estatal se va actualizando en esta tabla de información. Y bueno, en cuanto a aplicaciones futuras que hemos detectado que serían de gran utilidad para nuestro sector es incorporar en módulos de consulta de información específica como lo es los datos viales ya sea para su tanto su representación puntual como la asociación de esos datos viales a la red vial a la red vial de la actualizada de la RNC y también una herramienta que permita el cálculo de rutas aprovechando como les comentaba la conectividad o esa característica que posee la RNC que es la conectividad de cada uno de sus de todos los segmentos de la red esto asociado a la clasificación que marca la norma 012 para que pueda ser de utilidad sobre todo para las para los usuarios o transportistas que usan la red federal y ya para finalizar pues los invito a que consulten esta aplicación pueden acceder a ella mediante el link rnc.imt.mx diagonal tablero y que pues naveguen por la información que hagan descarga de los datos para y los los utilicen y en caso de que tengan alguna alguna duda sugerencia oportunidad de mejora para esta aplicación pues que nos la hagan llegar a través de nuestros medios de contacto por mi parte pues es todo les agradezco mucho su atención Instituto Mexicano del Transporte